el mayor descalabro de nuestra democracia por luis alfonso garcía carmona el próximo 19 de junio se cumple el primer aniversario de lo que se ha construido sin lugar a duda el mayor descalabro en 200 años de historia democrática de nuestro país no fue como algunos despistados compatriotas llegaron a pensar simplemente la derrota de unos líderes democráticos a manos de un partido izquierda ni sus consecuencias se limitaron al cambio de unas caras por otras en los carros oficiales no para desgracia nuestra ha sido un torpedo en toda la línea de flotación de esta nave que llamamos democracia no obstante los numerosos escándalos que copan nuestra atención día a día algo más horroroso que estos actos de corrupción está sucediendo nuestra amada patria la están convirtiendo en otra esclava del comunismo internacional ante nuestros propios ojos de ahora en adelante deben haber asambleas populares en todos los municipios de colombia discutiendo gobernando todo ministro o ministra debe ser el mandato popular cada asamblea popular reunida periódicamente en todos los municipios debe tomar decisiones sobre su región sobre su territorio sobre la paz sobre la capacidad para movilizarse de una manera que ya no serán 100 mil 200 mil como ahora está apenas la antesala el preludio la paz que sigue es el gobierno popular las asambleas populares en cada municipio son para gobernar esto fue lo que dispuso el dictador en su reciente arenga estamos pues notificados que ya no existe otra autoridad en el país por encima de las asambleas del pueblo al estilo de las más aterradoras dictadoras comunistas el congreso donde el pacto histórico obtuvo una minoría de las curules hasta ahora le ha funcionado al sátrapa al impulso del más descarado soborno de ahora en adelante se someterá a lo que manden las llamadas asambleas populares la fuerza pública bastión de la democracia en el pasado está ahora sometida a la máxima capitis de minutio después de sufrir el despido de su cúpula militar la limitación de sus funciones el cambio de su misión y la reducción de sus recursos será reemplazada por irregulares colectivos al servicio de la tiranía como los guardias indígenas los gestores de paz la guardia campesina que es no son otra cosa que milicianos al servicio del régimen como los demás países de la órbita comunista se disfrace a toda esta revolución marxista con rimbombantes expresiones como la de la paz total que simplemente la compensación de impunidad y beneficios a los terroristas vándalos narcotraficantes y políticos corruptos que apoyan la campaña presidencial del guerrillero ahora en el poder como podemos colegir no estamos solamente ante un problema electoral que se pueda corregir en unas elecciones locales como las que se aproximan está bien que en cada municipio nos unamos con quienes se comprometan a la resistencia contra la dictadura pero desde ahora debemos adoptar soluciones drásticas que nos lleven a atajar la toma comunista de colombia que ya se ha iniciado en forma tan acelerada no encuentro sino una fórmula consciente en primero apoyar la denuncia formulada por el doctor josé manuel abuchaybe para que se inicie juicio político contra petro y se le destituya por violación de los topes financieros en la campaña recientemente aparecieron otras grandes sumas gastadas en la contratación de un asesor español y 90 mil testigos electorales y la confesión del hombre de confianza de petro armando benedetti amenazando con descubrir el sucio origen de los 15 mil millones de pesos que él mismo consiguió para la campaña 2 creación de un gran movimiento mediante alianzas estratégicas con todos los grupos que trabajan en la resistencia del régimen para preparar desde ahora la presentación de candidato único a la presidencia y listas unificadas para el congreso 3 un plan b en el caso de que ni el congreso ni las instituciones judiciales y de vigilancia cumplan con su deber constitucional para paralizar el país hasta que caiga el régimen totalitario y comunistoide que asaltó fraudulentamente el solio de bolívar